En esta bonita charanga Vamos saludando Toda mi gente La región mixteca Andale chiquitita A bailar A bailar a charanga Andale mamacita A mover la cintura A mover el bote Chiquitita A mover el bote Chiquitita Andale preciosa A bailar a charanga Andale hermosura Echale sabor Amor Chiquitita Y mamacita Hasta molérmelo Chiquitita 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 En Colima no bailan, Estado de México bailan, en Puerto Rico no bailan, en California no bailan, en Arizona no bailan, en Nevada no bailan, en esa casa y bailen, bailen sin parar, y bailen, bailen sin descansar, tierra cal y tocará, en esa casa viejito que rico está. Y arriba la festejana. Conozco una muchachita, y le di mi amor, como era tan bonito, en mi corazón, pero yo las amo a todas, porque tienen lo que quiero. Las vueltas y morenas, son puro amor sincero, lindas mujeres, ya llegó el que las quiere, lindas mujeres, mi corazón por ustedes se muere, lindas mujeres, ya llegó el que las quiere. Lindas mujeres, mi corazón por ustedes se muere. Lindas mujeres, mi corazón por ustedes se muere. Se aproxima el rock, se aproxima el rock. Lindas mujeres, mi corazón por ustedes se muere. 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 Me ha dejado paralizado con esa gracia que tiene al caminar Cómo las mueve esa chiquilla Con pantalón mezclilla de cualquier color Ella se mueve con mucho sabor Se mueve, se mueve esa linda flor Con pantalón mezclilla así se ve mejor Y este es el ritmo camotero Y con esta nos vamos hasta Chicago, Minneapolis y Texas Siempre cuando empieza otra canción Ella empieza a moverse De las manos, los pies y la cintura Cómo las mueve de tentación Con pantalón mezclilla de cualquier color Ella se mueve con mucho sabor Se mueve, se mueve esa linda flor Con pantalón mezclilla así se ve mejor Y para toda mi gente Con pantalón mezclilla de cualquier color Ella se mueve con mucho sabor Se mueve, se mueve esa linda flor Con pantalón mezclilla así se ve mejor Y ahora enseñamos el nuevo paso Y ahora enseñamos el nuevo paso Con pantalón mezclilla de cualquier color Ella se mueve con mucho sabor Se mueve, se mueve esa linda flor Con pantalón mezclilla de cualquier color Con pantalón mezclilla así se ve mejor Y mueve esa linda flor Y mueve con mucho charlar Y arriba al hijo Y arriba al hijo Arriba la festejada Todo el mundo brincando Ahora ya se mueve Dakota Y básicamente se mueve con mucho sabor